Los hemos convocado para informarles que hemos decidido de común acuerdo que Raúl Gutiérrez continúe con su crecimiento y busque dirigir un club en México o en el extranjero. Raúl ha crecido muchísimo en estos años con selecciones nacionales, es el primer técnico que se ha formado y que ha vivido experiencias en prácticamente todas las selecciones nacionales, varoniles y ha ayudado al crecimiento de otros directores técnicos que actualmente buscan, como él, seguir desarrollándose como personas y como profesionales. Raúl Gutiérrez ha competido en muchos torneos en estos últimos casi ocho años, en los que destacan cinco grandes e importantes logros en torneos oficiales y en los que ha obtenido un Campeonato del Mundo Sub-17 en México en el 2011, Subcampeonato del Mundo Sub-17 en Emiratos Árabes Unidos 2013, Oro Centroamericano en Veracruz 2014, Plata Panamericana en Toronto 2015 y un Campeonato en el Preolímpico de la CONCACAF en el 2015. Coincidimos ambos que para seguir creciendo como profesional y cumplir su sueño de algún día dirigir a la Selección Nacional de México, que es prácticamente la única que le falta por dirigir, tiene que salir, vivir y seguir creciendo para volver a donde lo estaremos esperando con los brazos abiertos. Reconocemos y agradecemos tu trabajo, Raúl. Nos dejas un legado muy importante en la historia de nuestro fútbol. Tus logros con los distintos representativos nacionales que has dirigido serán recordados por siempre. Te agradecemos infinitamente toda tu entrega, profesionalismo, disciplina, compromiso, responsabilidad y te deseamos éxito en lo que emprendas para darte de nuevo la bienvenida en un futuro no muy lejano. Muchas gracias. Gracias, Memo. Traigo aquí mi iPad, pero no se engañen que traigo aquí las hojitas. Miren, esta parte al final creo que tenemos que empezar o al menos lo visualicé de esa manera en agradecer. Quiero agradecer porque a lo largo de toda esta carrera que de alguna manera fortalecí aquí en selecciones nacionales, hay mucha gente a la que hay que estar agradecido, gente que estuvo cerca, gente que ya no está. Y esa parte para mí es muy importante porque en su momento aportaron lo que tenían que aportar para que todo esto funcionara. Entonces, para mí sí es importante mencionarlo y bueno, voy a empezar, trataré de ser lo más rápido y conciso posible. Primero, agradecer a Memo por la invitación porque cómo son las cosas, hoy nos estamos despidiendo y él fue el que me dio la bienvenida aquí a las elecciones nacionales, esto junto con el acuerdo con Justino y Decio, que también Justino ahora que está allá en otras labores y bueno, Decio que sigue. Entonces, para nosotros o para mí es muy, muy importante mencionarlos. Después también a Juan Carlos Ortega y al profesor Guillermo Hernández, porque cuando hubo toda una reestructuración ellos fueron muy importantes al respaldarme y eso junto con el trabajo de Dennis Teclos también ayudaron a que todo empezara a desarrollarse como todo mundo habíamos pensado. Entonces, para mí también es muy importante mencionar a Héctor González, porque de alguna manera Héctor, nuestra vida también ha estado relacionada, él como directivo en algún equipo, yo como jugador, después él como parte operativa de selecciones nacionales y él fue el que me dio la confianza para el proceso olímpico. Entonces, esa parte no podía dejarla pasar. A la parte operativa administrativa, a Heriberto, a Noemí, a Brenda, a Yanet, a Mariana, Tere, a Iliana, a Susan y a últimas fechas a Raúl y Toño Manzanares, que siempre han estado ahí, pero bueno, ahora que estuvimos más cerca por efecto de la selección mayor, también es mi agradecimiento. A la gente de los restaurantes, de los hoteles, gente de mantenimiento, que créanme que siempre si no hubiera ese trabajo de ellos, que no se ve, que nadie de ustedes a veces lo tiene tan claro, todo esto no funcionaría como funciona y también por eso los menciono. A los departamentos de apoyo, que son Parma, el doctor Alcocer, Beatriz, y en ese sentido, bueno, que no olviden que esto es una empresa de fútbol y fueron creados para dar apoyo a las selecciones menores y por supuesto a nuestra selección mayor, siempre y cuando se le requiera, pero fueron creados exclusivamente para apoyar a las selecciones menores junto con el apartado de las selecciones mayores. Entonces, esa parte para mí es importante también mencionarlas. A mis cuerpos técnicos, porque tuve varios, a Mario Arteaga, a Vicente Espadas, a Chayo Piña, a Fernando Piña, a Yacuta, al Capi, a los utileros desubicados también, que al final también son piedra angular de todo este éxito que se ha tenido. Un agradecimiento muy especial… no, ese no. Ya ven, miren, acá está con rojo, ¿ya vieron? Bueno, y sobre todo, y quiero mencionar a mis jugadores, a todos y cada uno por creer que se puede cambiar si uno lo decide, porque pusieron huevos y orgullo de seleccionado nacional, porque todos son jugadores de club y sólo unos cuantos aceptan la responsabilidad que implica una selección nacional, que en palabras simples es mostrar mejora diaria, permanente. Intentamos crear líderes y cada semana seguiré esperando con la esperanza de que se decidan hacer lo que pueden llegar a hacer por el bien de su club y por el bien de nuestro México. Ahora sí. También quería dar un agradecimiento muy especial al profe Osorio por su apertura hacia mi persona. Créanme que no es fácil estar cerca de una selección mayor y el profe simplemente fue un tipazo conmigo, por eso quiero remarcarlo, ¿no? Y pese a cualquier comentario de quien fuere, él me mantuvo cerca. Entonces, esa parte no la puedo dejar sin mencionar, porque además de eso, eso me permitió visualizarme, eso me permitió pensar más allá, pensar en las cosas que hay que hacer para regresar, algo de lo que también mencionó Memo y lo cual también estoy agradecido. Entonces, la verdad es que esta decisión tiene mucho que ver con que me gustó y quiero más esa parte. La gente que me conoce sabe un poco cómo me gestiono con esas cosas y por eso también es este paso tan importante que estamos dando. Yo creo que en este sentido hemos tenido logros que Memo ha mencionado. Por ahí a lo mejor algunas… Me faltó uno. El de la Sub-15 en Gradizca en Italia en el 2010, cuando eras de la Sub-15. Sub-15, pero como no era oficial… Le ganamos a Italia 3-1, no, 3-0. Pero bueno, digo, mucha gente puede, inconformes, quiero llamarles de esa manera, pueden pensar que lo de los Olímpicos fue un fracaso y lo acepto como tal, ¿por qué? Porque no fue un buen torneo para nosotros y nada más, es fútbol. Pero yo en ese sentido los invitaría a ver un poco más allá sobre esa exigencia. Porque hoy ya es esa exigencia, hoy ya están hablando de que si no eres campeón, eres un pobre güey. O sea, ya el pensamiento de todo el mundo es que podemos ser campeones en las categorías que queramos. Y eso, por eso, de repente, hey, ¿cómo puede ser posible que tallen el… Pues sí, así es el fútbol también. Pero el mensaje de eso es con lo que yo me quedo y con lo que compartimos aquí en Selecciones Nacionales, que es esa exigencia porque se puede hacer y hemos demostrado a lo largo de seis años que llevamos aquí que lo hacemos. Entonces, me quedo con esa parte, con ese mensaje que hemos creado en toda la estructura y verlo desde esa perspectiva. Al final es una invitación para que también lo vean desde esa perspectiva. ¿Qué queda? Yo creo que seguir trabajando. Hoy el mismo Memo, el mismo Profe Osorio, heredan generaciones ganadoras, que como se vislumbró cuando se reestructuró todo esto en Selecciones Nacionales en el 2009, la meta era Rusia 2018, juntar estos procesos reales con resultados continuos, positivos en su mayoría, para cambiar nuestra cara a partir de este año. Entonces, sí creo que tenemos generaciones desde el 2005, 2009, 2011, 2012, 2013 y todas las categorías intermedias que hoy forman parte de nuestras elecciones nacionales. Entonces, creo que queda mucho trabajo por seguir haciendo, creo que se queda en muy buenas manos, con gente muy capaz en todos los proyectos y en base a eso es la exigencia que hemos creado. Entonces, no me queda más que agradecer Memo, agradecer a la federación, agradecer a ustedes también por haber estado acá, por haber atendido a esta convocatoria. Créanme que desde mi punto de vista ustedes son parte importante de cómo se gestiona el fútbol y mi invitación también es esa, hay que seguir apoyando, seguir apoyando. Le decía Memo y no me creía, le digo, vean, si no confío en el profe Osorio, que le voy a regalar mi pluma multicolores, roja, azul y negra, para que no tenga que estar cambiando de pluma muy rápido y lo pueda hacer con mayor eficacia. Entonces, la mejor de las suertes en ese sentido, porque mucha gente me dice, oye, mejor deseales éxito. Y yo soy de los convencidos, y después del Olímpico pasado, de que el éxito tiene su pizca de fortuna, de suerte, y a veces hay que forzarla, y creo que aquí hay gente muy capaz en nuestra estructura para forzar mejores resultados. Entonces, agradecerles también a todos ustedes que hayan venido, y como decía mi abuela, arrieros somos y en el fútbol andamos. Muchas gracias. Hola, Raúl Memo, Fernando de Televisión Deportes. Perdón, ayer, Paco, ayer mucha gente me buscó por teléfono, una disculpa a todos los que no, porque tú me mandaste mensaje, una disculpa a todos los que no atendí, porque no atendía a nadie, porque habíamos acordado esa parte de esta manera. Entonces, una disculpa por eso, pero bueno, ahorita estamos para cualquier cuestión. Gracias, Raúl. Suponemos que este cambio se da, como decía Memo, para poder dirigir en Primera División. ¿Hay algo ya? Perdón, la que sea así tan contundente. O sea, el irse en estos momentos, había un proyecto del cual había estado trabajando, se pensaba futuro. ¿Hoy ya hay algo en puerta, ya hay algo platicado con alguien? No, no, todo esto apenas se está gestando de esa manera, ya de alguna manera uno gestionará la forma para que pueda darse de esa manera. Tenemos una idea y tenemos muchísimas ganas de trascender, creo que entrenar para campeonar. Ese es mi lema, siempre ha sido desde que era jugador y hoy que estoy en una posibilidad de ser entrenador, esa es la idea. Raúl, buenas tardes. Hugo Marcelo, de TBC Deportes. ¿Me permitirías dos preguntas? Seguro. La primera, ¿qué te hace… Bueno, con base en lo sucedido anteriormente a algunos colegas tuyos, el que me viene a la mente en ese momento es Chucho Ramírez, por ejemplo, que sabemos cómo le fue. ¿Qué te hace suponer que te pueda ir bien en este nuevo camino? Teniendo en cuenta que me imagino que quiere que sea lo antes posible. Pues es complicado hablar sobre una comparación, yo creo que cada entrenador tiene su manera de desarrollarse, al menos aquí hemos pasado por diferentes categorías, por eso para mí era muy importante en este tiempo estar muy cerca de la mayor, para ver cómo se gestiona a jugadores referentes de clubes, ver de una persona con experiencia en clubes, como es el profesorio, ver cómo gestionaba ese tipo de cosas, más tu experiencia. Digo, jugué en equipos importantes junto a jugadores importantes, junto a directivos que también tienen su respeto y hay que manejarse con ellos. Entonces, creo que tengo una experiencia que no sé si sea buena, regular, mala o mejor con Jesús, pero sin duda, por lo menos yo tengo un pensamiento de que el entrenador, cuando termina su curso, cuando termina su carrera como tal, está capacitado para dirigir cualquier equipo en cualquier división. Después, bueno, el fútbol nos va poniendo en lugares de crecimiento, como fue en mi caso. Y la segunda… La otra. Muchas gracias. La segunda es, ¿estarías listo en diciembre si te llama un equipo que, entre otras cosas, podría llegar a pensar en pelear en el recenso, como es Cruz Azul? No, mira, Cruz Azul tiene entrenador, o sea, o tú eres directivo o algo así. ¿Sabes algo o qué pasó? No, mira, yo creo que en ese sentido, siempre dentro de los valores que hemos tenido aquí en selecciones y que de alguna manera se reforzaron con todo lo que hemos traído acá, es esa parte del respeto. Y en ese sentido, hoy mismo Cruz Azul tiene un entrenador que ha demostrado en momentos importantes capacidad y que estoy seguro que podrá revertir toda esta situación. Entonces, yo creo que en mi caso es una situación de esperar, de gestionar y esperar también una circunstancia que sea favorable para mí. Bueno, mira, lo que pasa es que, créeme, que todo este tiempo, después de que terminó la Olimpiada, replanteas muchas cosas, ¿no? Primero te recuperas del madrazo y después ya tienes que seguir. Entonces, entre esas cosas me interesaba estar muy cerca de la selección mayor, tratar de integrarme también, pero también después me gustó, ¿no? O sea, me gustó la parte de cómo lo hacía el profe y es algo que también despertó la otra vía, ¿no? Entonces, como ya lo habíamos hablado con Memo desde hace mucho tiempo, existía esa posibilidad y estoy tomando esa determinación para regresar después. O sea, te va a cobrar muchísimo. Aquí te esperamos con los brazos abiertos. Perdón. Perdón, sí. ¿Quién tomó, ya tiene analizado, quién tomó ahí el trato con el señor Raúl? ¿Quién tomó, ya tiene analizado, quién tomó ahí el trato con el señor Raúl? ¿Quién tomó, ya tiene analizado con el señor Raúl? ¿Cuál sería el partido para mantener? ¿Cuál sería el partido con el presidente de la representativa nacional? Mira, afortunadamente hay una estructura en la cual Raúl ha formado parte. Está Denis, que está allá atrás, Juan Carlos Ortega, que se encargan de armar una estructura para selecciones menores, porque ahí no solamente está la 15, la 17 y la 20, sino también algunos de esos cuerpos técnicos ayudan a llevar selecciones, por ejemplo, la sub-18 o la sub-16, que de repente es importante poder traer jugadores de esas edades en diferentes momentos para ir visualizando quién puede ocupar puestos importantes en un roster de jugadores. Entonces, en ese sentido creo que estamos cubiertos. De hecho, Raúl ha dejado un legado importante porque algunos de los que hoy son encargados de alguna selección, Mario, por ejemplo, ha sido parte del cuerpo técnico campeón del mundo. Y creo que ese crecimiento que se está dando, no solamente ese valor agregado que le damos a los jugadores por traerlos a selección nacional y ponerlos a competir de manera internacional, pues también en este caso el ejemplo más marcado es Raúl. O sea, el hecho de prácticamente haber estado en todas las selecciones y que tenga el deseo de seguir creciendo, pues a mí me llena de emoción porque nos conocemos de hace mucho cuando éramos jóvenes, teníamos pelo y la verdad el de estar sentado aquí con él, compartimos un vestidor, una cancha y el estar hablando de todos sus logros y del hecho de que quiera irse a un club para después buscar su regreso a una selección mayor, pues me parece lógico, entendible y además admirable. Hola, buenas tardes, Daniel, un rato de intercambio actual. Hablando de dos situaciones, una, durante muchos años hemos visto que es la misma baraja de opciones en técnicos de primera edición o básicamente es la misma salvo, pocos huecos que de repente se abre para la gente joven. Desde tu perspectiva, estando fuera de esa baraja, qué tan aventurado, qué tan sencillo es entrar a ese grupo de opciones que casi siempre tienen los clubes cuando buscan un entrenador y precisamente por eso también preguntarte si no has contemplado, no sé, Liga de Ascenso, MLS, otros países para empezar esta aventura con el entrenador. Pues mira, al final esa parte es yo creo que la que se va a empezar a desarrollar, uno está abierto a cualquier tipo de circunstancia en ese sentido, como siempre he pensado, los proyectos se van consolidando a base de platicar, de establecer mismas ideas y valores sobre todo y seguramente hay clubes valientes porque se necesita valor para contratar a un entrenador joven en experiencia de alguna manera porque al final somos muy viejos en el fútbol y nos sabemos casi todas. Entonces, te digo, pero sí hay, yo creo que hay clubes que tienen gente que también apuesta a nuevas ideas y como también es tan simple y lo seguimos aprendiendo acá, el deporte crece, los entrenadores crecen en base a la competencia y si hay más competencia seguro que todo el mundo tiene que mejorar o se queda. Paúl, buenas tardes. Marcelino Fernández del Castillo de ESPN. Mientras llega esa oportunidad, ¿cuáles son tus planes? ¿Qué harás mientras te llega un proyecto que te llene? Pues mira, seguir observando fútbol, seguir tratando de empaparte, perdón, perdón, de empaparte de nuevas ideas. O sea, ayer ves un partido, por ejemplo, entre Manchester y Barça donde te das cuenta de la importancia de la calidad individual, ¿no? Más allá de un sistema. Entonces, empiezas a hacer ese tipo de ejercicios y seguramente, bueno, estaremos también siguiendo al fútbol mexicano, ¿no? Estando, visitando a amigos, entrenadores, a gente conocida del fútbol que ojalá tengan a bien abrirme la puerta. ¿Y qué aspectos tomarías en cuenta para decirle que sí a un proyecto? Pues es que, te digo, yo creo que tiene mucho que ver con la esencia del proyecto, qué es lo que se pretende, saber si esas ideas compaginan con nuestro modelo de juego. Yo creo que son detalles finos, ¿no? Que se tendrían que contemplar con el club que pudiera acercarse, ¿no? Pero, te digo, acá lo importante es desarrollar al máximo al jugador y que ese desarrollo le sirva al jugador y que además represente la esencia, los colores y los valores del club. Raúl, muy buenas tardes. María Fernanda Mora de Fox Sports. Lo más fácil, yo creo, sería pensar que el recuerdo con la sub-17 es tu recuerdo más grato en este proceso, pero ¿tú con qué te quedas de todo lo que viviste con selecciones nacionales? No, me quedo… es más, creo que por aquí lo había escrito, porque dije, para que no se me olvide. Perdón la pausa. Me quedo con un montón de amigos, compañeros de trabajo y conocidos, y también con el orgullo de haber sido parte de un cambio en estructura, pensamiento, trabajo y resultados. Yo creo que esa es la parte con la que me quedo y les comparto una frase, ¿no? Creo que los puestos pasan y las personas quedan. Entonces, espero, si en algún momento alguien se vio afectado por algún tipo de comportamiento, etcétera, etcétera, esto era por trabajo, porque también dentro de mis filosofías, Memo, era, y siempre se los dije, si no hacemos las cosas al 120 por ciento, tanto yo en la cancha primero como ejemplo, al que van a correr es a mí. Entonces, esa parte siempre la he defendido y por eso menciono que si alguna vez molesté, incomodé a alguien, era simplemente con la idea de mejorar, mejorar lo que estamos haciendo. Entonces, me quedo con un montón de cosas y la verdad es que la mayoría más gratas que no. Bueno, pues es que siempre hay posibilidades, ¿no? Te digo, creo que uno como entrenador, además de ese disfraz del que hablo que debe de tener para cualquier circunstancia, también debe de sentirse capaz de poder dirigir fuera. Entonces, en ese sentido, yo estoy abierto a todo ese tipo de circunstancias y si llega de afuera, bueno, también se analizará si es un proyecto que valga la pena y que al final te lleve a donde tú quieres llegar, ¿no? Que es a convertirte en el mejor entrenador de México. Porque todo el mundo dice eso, pero hay que hacerlo. Pues que sería importante que establecieran un proyecto, creo que esa es la palabra correcta, un proyecto de desarrollo para esos talentos que tienen. Creo que cuando a esos jugadores se les ha dado seguimiento, se les ha tratado como lo que son seleccionados nacionales y los han puesto en los lugares que deben estar, creo que hemos tenido muy buenas sorpresas y muy buenos resultados en el desarrollo de esos jugadores y muchos estarían jugando en primera división. Creo que tampoco, vamos, no estamos inventando nada. Es una situación muy simple de seguimiento, de desarrollo y ojalá que muchos de esos clubes, que algunos ya lo hacen, lo sigan implementando. ¿Qué recomendaciones haría Raúl Gutiérrez para que el trabajo se siga haciendo de manera que estas selecciones menores se mantengan en ese nivel que han mostrado últimamente con campeones mundiales o con las situaciones? ¿Cuáles serían las recomendaciones del otro, quien conoce bien las entrañas en este sentido? Pues es que mira, creo que también no es tan compleja la respuesta. Se está dando un trabajo importantísimo en la federación para torneos ya desde sub-13, sub-13, sub-15, sub-17, sub-20 y eso créanme que no en todos lados se da. Entonces, yo creo que ahora ese bagaje futbolístico que toman los jugadores en estos torneos, nosotros lo complementamos con más torneos internacionales. Entonces, yo creo que tenemos modelos de desarrollo en ese sentido que podemos seguir sobre el número de partidos, sobre torneos importantes que participaron y eso te puede acercar más a conseguir resultados positivos. Creo que la ruta está muy clara en ese sentido y no podemos restar nada. Entonces, creo que al final se sigue tratando de sumar y que estos torneos se vuelvan de mayor calidad, se sigan repitiendo y siga habiendo trabajo internacional para estos muchachos. Por acá, Guillermo, una para ti y una para Raúl. Primero, te la hago a ti, Guillermo. Buenas tardes, Juan Manuel Terán de Mediotiempo. ¿Qué tan complicado, después de que parecía que Raúl Gutiérrez era quizás el primer técnico que se podía formar en selección mexicana y llegar hasta selección mayor después de sub-15, sub-17, el proceso de sub-23, podemos decir que es prácticamente imposible que eso suceda, que podamos ver quizás en el futuro un técnico que se forme netamente en selecciones mexicanas? Yo creo que el ejemplo, el mejor ejemplo que tenemos es Raúl. O sea, llegó a la sub-15, de hecho, me costó un poco convencerlo de que llegara a la sub-15. Un poco, nada más. Es que yo quería la 17 y ya tenía entrenador. Y bueno, afortunadamente, te digo, ha pasado todo el proceso y ha crecido en cada una de las selecciones. O sea, al pasar de la sub-15 a la sub-17, teniendo a Santiago, a Denis y a Juan Carlos supervisando y viendo el crecimiento en diferentes etapas de los diferentes técnicos, creo que habla de ese crecimiento que hablábamos al principio, como persona y como profesional. Entonces, el hecho de que Raúl, que lo conozco desde hace mucho, haya podido ser el primer técnico que haya estado en todas, prácticamente en todas, le falta la mayor. Y en ese sentido lo hemos platicado desde hace mucho, cómo, cuál es el mejor camino para llegar. Creo que el hecho de estar en un club y obtener cosas interesantes, importantes, llamar la atención en ese sentido, en ese instante se convierte en un candidato natural y nosotros lo estaremos esperando con los brazos abiertos, por supuesto. Y Raúl, para ti, ¿tuviste ofertas de equipos antes de esta situación, de tu decisión de separar las selecciones mexicanas? ¿Crees que debiste haber dado quizás el paso al costado antes, es decir, aceptado unas ofertas de algún equipo antes de tomar esa decisión? No, 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 de ninguna manera. O sea, siempre he sido una persona que pretende tomar decisiones que le convienen y que sirvan para un crecimiento profesional en este caso. Entonces, en ese momento creo que cuando tomé esas decisiones fue porque las circunstancias, mi manera de ver la situación me llevaba a esas decisiones. Y te digo, creo que el proyecto que hoy tenemos de selecciones menores avala todas esas decisiones. ¿Por qué? Porque, como siempre menciono, hoy puedes venir a selecciones nacionales, preguntar cómo se han desarrollado los equipos campeones desde el 2011 hasta el Olímpico y todo está documentado como un proyecto de una federación como es la que tenemos, debe de tener. Entonces, todo eso ha valido la pena y, obviamente, además de todo lo que ya mencioné. ¿Qué tal? Buenas tardes. Luis Homero Echeverría de Reforma. Aquí estoy abajo a preguntarte, Raúl. Háblate de tu pretensión de volver a la selección mexicana. ¿Tienes pensado en cuánto tiempo podría hacer eso? ¿Qué tendrías que hacer para regresar? ¿En qué contexto te gustaría regresar? Hemos visto que vienen de emergentes o vienen iniciando un proceso. ¿Cuál sería lo ideal para ti, Marco, para poder regresar aquí a la selección mexicana? No, pues eso está fácil, hay que ser campeón en primera división y te vuelves una posibilidad natural para regresar. Entonces, no, mira, yo creo que uno da un paso de esta naturaleza con la pretensión de seguir creciendo. Y si tú te fijas, siempre también he hablado de que mi ruta alterna fue llegar a selecciones nacionales menores, porque cuando llegué aquí ya estábamos en la división de ascenso y si hubiera seguido esa ruta extraña hubiéramos quedado campeones con Del Olmo y si hubiera desarrollado de otra manera mi vida ya en primera división. Entonces, creo que toda esta parte yo la tomo como capacitación, capacitación internacional que nadie tiene y que es bien difícil que a veces, porque mis jugadores se me quedaban viendo, hey, no es primera división y como que se me quedaban viendo, pues ¿de qué me hablas? No, es alto rendimiento y estoy acostumbrado a entrenar alto rendimiento. Entonces, mis exigencias para ese sentido, bueno, pues van a crecer para estos jugadores que espero, que llámese el equipo como se llame, crezcan y cumplan con sus propias expectativas y con las expectativas de su club. Entonces, te digo, creo que la ruta tampoco es tan complicada, o sea, vamos, que hay que hacerla, eso es lo complicado, pero es un poco la idea. ¿Sí está bien? Por acá, Omar de Grupo Imagen. Bueno, me llama la atención, hace 10 días después de la fecha FIFA mencionabas que la ilusión era llegar a Rusia, en estos 10 días, ¿qué pasa, qué hace o qué provoca que cambies de camino? Lo que pasa es que, te digo, desde que terminé el proyecto de los Olímpicos, de alguna manera estaba yo con algunas ideas, una idea era tratar de integrarme al cuerpo técnico, la mayor, la otra era ver si daba yo ese salto y creo que la verdad es que por eso agradecí muchísimo al profesorio que me permitió estar ahí cerca, porque de alguna manera desenredó esas ideas y al final esa parte de alguna manera dije, bueno, ya la he tenido, tengo competencia internacional, sí, la gestión es de otra manera en la selección mayor, pero también ya la he tenido, porque también estuve en un proceso cortito, antes de la Copa de Oro del 2013, me parece, con Chava Reyes que estaba acá. Entonces, te digo, creo que ese tipo de experiencias, pues bueno, ahora el paso natural es, bueno, vamos a buscar consolidarlas en primera división, en un equipo de la liga, en un equipo internacional o qué sé yo cómo pueda presentárseme el futuro, pero hacerlo para que después estar en una posibilidad de toda esta riqueza de experiencia, proyectarla totalmente en una selección mayor. Raúl, de este lado, Miguel Hernández de MBC Televisión. Mencionas que tu objetivo es tener buenas actuaciones y por qué no campeonar en el fútbol mexicano para regresar a la selección, ¿no? ¿No aceptarías un equipo que estuviera jugando el descenso, que estuviera peleando en los últimos lugares de la tabla? No, mira, es que, digo, hablar de supuestos es muy complicado. Yo creo que hay que primero escuchar el proyecto, ver las circunstancias, ver las situaciones, porque te digo, creo que hoy el fútbol requiere de todo un análisis y creo que el análisis debe de ser de beneficio tanto para el club como para ti. Entonces, te digo, uno está abierto a todo tipo de circunstancias. Después, habrá que analizar si son las más adecuadas para uno. Buenas tardes. Una pregunta para Memo Cantú, Iván Cañada y ESPN. Memo, con la salida ahora de Raúl, ¿qué pierde las selecciones menores al tener un hombre que, bueno, dejó mucho, como ya lo mencionabas al principio? Y también, Raúl, pues lo principal que te llevas de toda esta experiencia de todos estos años, incluso haber estado con la mayor un poco. Mira, más que verlo como pérdida, porque yo creo que ahí es una ganancia para todos, el hecho de que un hombre haya decidido aceptar, porque estaba en ascenso, cuando yo lo invito a Raúl, estaba en ascenso, como lo comentaba hace un momento, el hecho de plantearle la situación de venirse a la Sub-15, al principio yo creo, a ver si mi memoria no me engaña, era complicado para alguien que ya tenía cierto recorrido y que ya había trazado un camino. Entonces, invitarlo a la Sub-15 y que haya empezado en una Sub-15, después de una Sub-17 haber tenido un campeonato del mundo y después en el siguiente periodo haber llegado a la final otra vez, después de que arranca perdiendo el primer partido de fea manera, pues te habla de alguien que se sabe superar, que es fiel a sus principios y además a nosotros nos da muchísimo orgullo el poder tener a alguien con la calidad, la experiencia y la tenacidad como Raúl. El hecho de que haya sido formado profesionalmente en selecciones menores, creo que le da un bagaje impresionante por lo que comentaba, por la competencia. O sea, la competencia en este negocio es fundamental para el crecimiento, bueno, en todos los negocios, pero sobre todo en el fútbol, que hay día a día la competencia hasta para llegar temprano, para hacer un ejercicio más o para quedarte a entrenar un rato y ir creciendo para ir cumpliendo tus metas. Entonces, más que una pérdida, yo creo que es una gran ganancia, grande, grande, y lo digo aquí enfrente de él. Pues mira, ahorita que Memo me recordó la goleada, o sea, y eso es algo que es más un tema de reflexión que quiero comentarles, porque después de que pasó esa goleada, o sea, se dijeron tantas cosas de mí, o sea, unas buenas, unas malas, otras pésimas de gente que a veces dice que parece que sabe, pero no, o sea, entonces, ahorita me remontó a ese 6-1 que nos metió viniendo de ser campeones y demás, y yo creo que un mal partido no te hace mal entrenador, entonces, ahora lo que vivió el profesorio se me hace muy injusto de mucha gente, porque no es mal entrenador, porque ya lo vi trabajar, porque veo lo que hace, y por eso estoy agradecido también con él, por esa apertura que tuvo conmigo, no porque quiera yo ahorita qué puedo agarrar y decir cualquier cosa, pero créanme que yo soy muy agradecido con la persona que trabaja, porque hemos visto a lo largo de nuestra carrera gente que no hace ni madre, entonces, para mí, ver un tipo que trabaja, que está comprometido con su idea, que está en un proceso evolutivo de conocimiento de los jugadores, del mejor sistema, bueno, eso es otra cosa, pero eso no lo hace mal entrenador, una derrota como la que tuvimos, que a todos nos dolió, pero ya fue, y es un buen entrenador, y yo de verdad les digo, hay que apoyarlo, como les digo, ya le voy a dar mi pluma, para que no se tarde tanto en escribir rojo y azul, y eso es una muestra de apoyo en donde yo esté, entonces, créanme, esa es una reflexión que les quería compartir, porque cuando nos metieron 6-1 éramos los más pendejos del planeta, y era tristísimo con niños tan jovencitos, entonces, créanme que después las cosas cambiaron y todo, y seguimos entregando resultados, pero sí hay que ser pacientes, hay que apoyar y nada más, entonces, perdón esa parte, pero sí quería externárselas para que sepan mi sentir en ese sentido. No hay nada, que vas a esperar a ver qué es lo que sucede. También es por motor. No, 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 yo informo. Es cierto. Pero, ¿por qué no seguir finalmente con Juan Carlos Osorio? ¿Se te abrió la puerta ahí, era el camino indicado también quizá como una posibilidad en caso de contingencia? ¿Por qué no seguir ahí? ¿Es porque ya hay algo en puerta realmente, siendo honestos? No, no, mira, es que la decisión, te digo, que estaba en ese curso, estaba desde hace mucho tiempo. Simplemente ahora que yo veo las formas, las maneras, de una o de otra circunstancia, pues vas viendo cosas que te pueden servir. Y entonces tú también ya tienes, como te digo, ya tienes experiencia, estuviste en vestidores difíciles. Bueno, imagínense, dirigía el Rambo Sosa en algún momento, entonces era complicado. El Gusano Nápoles cuando se iba, o sea, el Diablo Núñez. O sea, son jugadores que requieren cierta gestión, ¿no? Entonces, al Piti y al Tamirano, imagínate. Entonces, todo eso, o sea, cuando tú tocas una selección nacional mayor, pues la verdad es que lo quieres. Y también algo que yo se los menciono, y es en el momento en que no nos subimos al podio en los Olímpicos, de alguna manera ese proceso que a lo mejor todo el mundo nos hubiera encantado de llegar a la mayor así, también nos tenemos que ir por la ruta común, claro, la ruta común. Pero también dentro de mis proyectos estaba dirigir en primera división, dirigir la selección nacional, dirigir en el extranjero. Entonces, al final, como que todo se volvió a acomodar para eso. Entonces, te digo, hoy mismo vamos a gestionar ese tipo de cosas y ojalá que también soy un convencido de que el fútbol te va poniendo en diferentes lugares y yo he sido un privilegiado, ¿no? Un privilegiado porque me ha puesto en lugares increíbles como este, del que nadie debería de querer seguir, o sea, nadie. Pero creo que cada quien toma esas decisiones y siempre son pensando en positivo. Como técnico de primera división, ¿sí vas a creer más en el fútbol mexicano? Porque es la latente, ¿no? ¿Ves el número de extranjeros? O sea, sí, pero no se los va a prestar a los de la selección. No, por supuesto, mira, es un ejercicio que ahora que estuve en todo ese proceso olímpico, híjole, te pones en el lugar del entrenador, ¿no? Te estás jugando el cuello en tres fechas y no das resultados, te están corriendo. Entonces, haces ejercicios, ¿no? Pero creo que uno de alguna manera debe ser fiel a esas ideas, sobre todo después de haber estado acá. Y creo que hay que encontrar un punto medio, ojalá se dé de esa manera cuando estemos en esa circunstancia. Que mi intención es apoyar, por supuesto. Hay que ver los deseos del club, que eso es la otra cosa. Entonces, te digo… Si no le hablo yo, no te preocupes. Pero la idea es siempre apoyar. O sea, siempre me he caracterizado por ser un tipo solidario. Te digo, si lo que acabo de decir del profe Osorio no se llama solidario, bueno, no sé a qué le puedan llamar. ¿Pero por qué? Porque también el profe merece ese respaldo de mi parte. Porque iba a decirle chinga, pero trabaja. Entonces, hoy te digo, creo que hay que esperar. Hay que esperar y ser pacientes, esperar un buen proyecto y nada más. Listo, gracias.